Y un sismo con una magnitud preliminar de 7,3 se ha producido hoy martes en Fukushima, en el noreste de Japón, según informado la Agencia Meteorológica de Japón. El temblor de 5 en la escala sísmica japonesa de 7 se ha producido a las 5.59 hora local en la zona nororiental de la prefectura de Fukushima, según ha agregado la agencia. Se ha emitido una alerta de tsunami por posibles olas de hasta 3 metros y las primeras. Se observaron en aguas cercanas a la costa, a 20 kilómetros de la ciudad de Iwaki, en la prefectura de Fukushima. Los servicios de tren fueron parcialmente suspendidos en el este de Japón. Hasta ahora no se han detectado irregularidades en ninguna de las centrales nucleares del país, incluyendo las estaciones nucleares 1 y 2 de Fukushima y la central nuclear de Onagawa, en la prefectura nororiental de Miyagi. Tampoco se ha informado sobre daños o heridos.